Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal El exceso de positivismo o de fe sin ningún fundamento en ti, en la situación, sin ningún fundamento en la realidad Tener fe ciega, fe porque sí, pero no que esa fe esté fundamentada en que tú estás haciendo las cosas bien Este es el punto que voy a explicar en este video Tú abordas el camino mágico a través de un ritual, a través de un proceso de transformación A través de un proceso yamánico, lo que fuere Entonces tú sientes fe y un exceso de positivismo Supongamos todo va a salir bien, mi vida va a ser maravillosa, va a ser abundante, fantástico y está muy bien Pero ese positivismo tuyo, esa fe, se tiene que sustentar, no en que tú te cruzas de brazos, miras el techo en tu casa y esperas Se tiene que fundamentar en el hecho de que tú estás trabajando de la mejor forma posible para cambiar tu vida y para transformarte Entonces ese positivismo va a estar fundamentado en que tú intentas cambiar de la mejor forma posible Hacer las cosas de la mejor forma posible y no simplemente estar en una actitud de inercia y no hacer nada Porque mucha gente dice, mire yo hago el ritual mágico y espero el resultado no Pero tengo mucha fe, Rodrigo, pero esa fe no está sustentada en hacer el trabajo correcto en uno mismo todos los días Eso es como una fe ciega Entonces te dicen, todo se va a resolver y usted se queda tranquilo Y yo pregunto, eso parece una anestesia para evitar el dolor, para no tener ansiedad y nada más Yo no digo que esa fe no pueda ayudar, te va a ayudar Pero si vos, al principio del trabajo, pero si vos, porque estás empezando un trabajo con fuerza Pero si vos no sustentás la fe en hacer las cosas bien, de la mejor manera Si vos tenés que sanar un aspecto tuyo, conviene que ya empieces a sanar Por ejemplo, podría ser perdonar a un ex Tenés que trabajar el perdonar a un ex, ya, de la mejor manera a partir de hoy Entonces voy a la terapeuta, voy al sanador, voy al reikista Trabajo con el brujo, trabajo la magia, la metafísica o la psicología, lo que sea Pero tú empiezas a intentar perdonar Si no, esa falta de perdón lo que hace es que tú estás excesivamente positivo O positiva en que todo va a salir bien, vuelve la persona amada a tu lado Y tú que la sigues culpando internamente o lo sigues culpando En algún momento, no al principio, porque el primer día esto suele no pasar Pero al segundo, al tercer día, a la primer pelea, al primer desentendimiento Tu frustración interna por no haber perdonado a esa persona va a salir a la luz y la va a atacar Y va a ser inconsciente ¿Por qué digo que va a ser inconsciente? Porque a veces la gente dice, no, yo no voy a cometer esos errores Pero esos errores ocurren de manera automática, de manera impulsiva Entonces, de pronto en una discusión nos escuchamos a nosotros mismos Diciéndole a la persona que más amamos algo feo que nunca creímos que volveríamos a decir Entonces hubo un exceso de positivismo y ningún trabajo para sanar estos aspectos Para de verdad fortificar las cosas A veces cuando mucha de la gente que está trabajando la ley de atracción y la ley de asunción Que tiene mucho exceso de positivismo Puede ayudar, ese impulso te puede ayudar Pero estoy esperando, no sé, volverme millonario de la noche a la mañana A través de la ley de asunción ¿Y qué hace usted a lo largo del día? No, nada Rodrigo, estoy buscando trabajo de vez en cuando Me levanto al mediodía, no hago la cama por la mañana No me aseo No como de una manera saludable para cuidar mi cuerpo No intento aprender nada durante el día O sea, no hay evolución, hay inercia Usted quiere atraer la prosperidad, pero usted vive en la inercia Entonces, esto pasa con mucha gente Especialmente gente joven De esta última generación Que le cuesta el aprendizaje del sacrificio Que cuando uno quiere lograr algo en la vida Eso requiere sacrificio Requiere atravesar los buenos y los malos momentos La persona quiere instantáneamente lograr el objetivo sin sacrificio Y por lo tanto no desarrolla carácter No desarrolla fortaleza Porque la fortaleza sale O se aprende en la debilidad personal Si tú quieres que todo se resuelva Y tú tienes una actitud de inercia todo el día Tienes exceso de positivismo Aplicar la ley de asunción No vas a lograr más que atraer Esa vibración en la que tú estás vibrando a lo largo del día Por más ley de asunción que tú hagas Porque tú quieres lograr algo sin esfuerzo Tú quieres lograr algo simplemente porque lo deseas Y solamente uno va a recibir Como en el reflejo de un espejo Las vibraciones que uno está emitiendo Las carencias que uno está emitiendo Las buenas y malas vibraciones Entonces claro Yo deseo ser millonario Hago la ley de asunción Pero nunca sucede eso Y si sucede No sé disfrutar el dinero de manera sabia No utilizo el dinero para aprender Para evolucionar como ser humano Sino para gastar de manera tonta El dinero Y seguir siendo la misma persona Que no se esfuerza por nada Y que no busca hacer algún aprendizaje O evolucionar Busco tener mucho dinero para poder gastar Y sentirme más protegido Entonces lo que hay es carencia Es carencia Entonces Y ya hablando de este tema Neville Goddard se equivocó Porque la ley de asunción no me da resultado No Y esto se lo contestó a un chico joven Que tú eres de la generación de ahora de cristal Que quiere todo resuelto en cinco minutos Ningún esfuerzo No estás acostumbrado a la frustración Que se produce Cuando las cosas no se dañan Y uno tiene que Sanar esa frustración No cargarse de odio Ponerse positivo Volver a pararse E intentarlo Y después te vuelves a caer Y te paras Y ahí vas desarrollando fortaleza Entonces La ley de asunción O la ley de atracción Que funciona mucho antes De que funcionan Desde el principio de los tiempos Neville Goddard No inventó nada Decodificó Decodificó algo Que ya se venía hablando En Oriente En la India Hace miles de años Y de una manera Mucho más profunda Y elaborada De como lo explica Neville Goddard Pero De todas maneras Neville Goddard No se No se equivocó La vida de él Es un ejemplo De trabajo De persistencia No de querer lograr Las cosas En 5 minutos Como la gente cree Simplemente Por visualizarlo O por desear algo Vos deseas El dinero La prosperidad económica Y vibras 23 horas En la carencia Y como digo yo Como dije antes Te levanta por la mañana Se levanta al mediodía Y no hace la cama Entonces Tú estás vibrando En la carencia Y en la pobreza Y crees que la solución Es desear Un millón de dólares Tú que no te amas Entonces dices Voy a utilizar La ley de Asunción Para que tal persona Me ame Y discúlpeme ¿Y usted se ama? Bueno Me voy a amar Cuando esa persona Este conmigo Me voy a sentir bien Y seguro que me voy a valorar Rodrigo Entonces no se ama Entonces La persona Especialmente De esta generación Cristal Que se rompen de nada Que se frustran Que no entienden Lo que es la frustración Que quieren Salir del dolor Inmediatamente Que no quieren Hacer aprendizaje En un proceso De tiempo Sino en cinco minutos Resolver todos los problemas Que no entienden El esfuerzo En la vida Porque es uno De los problemas De la generación Cristal Así como es una generación Muy conectada De lo espiritual Y se pueden decir Y se pueden decir Un montón De cosas bonitas No estoy culpando A una generación Ni nada de eso Se pueden decir Un montón De cosas bonitas Pero ¿De qué sirve Que te digan Un montón De cosas positivas Si tú tienes El problema De que sin esfuerzo Queres lograr Todo en la vida Todo en la vida Porque aplicas Diez minutos La ley de asunción Sin ningún esfuerzo Fundamentado Entonces hay una Excesiva Positividad Y tu vida Estás cruzado de brazos Hay inercia Nada más Inercia Inercia Entiendo que puede ser Molesto para mucha gente Este video Pero solo va a ser Molesto para la persona Que no esté haciendo El esfuerzo correcto A lo largo del día Vos podés aplicar Las leyes de Neville Goddard Que por supuesto No inventó nada Neville Goddard No inventó nada Eso está todo Estaba todo pensado Y creado En la India Hace miles de años Si vos no haces Ningún esfuerzo Por vos mismo Y querés materializar Abundancia Amor Salud Y vos estás En la inercia Vos vas a Materializar Inercia En tu vida Y todo el positivismo Está mal fundamentado Porque no hay un trabajo Que tú estés haciendo En ti Y alguien como yo Hace un video así Y por supuesto Que te vas a cabrear No pierda tiempo Cabreándose conmigo Ponga su energía En cambiar En madurar Ponga su energía En madurar No en creer Que la vida Las cosas se logran Sin esfuerzo Porque esa Esa es la actitud Que va a hacer Que tu vida se joda No lo que yo diga En un video De 10 minutos No tiene importancia Que si tiene que ser Gracias